Recepcionistas y dueños de hoteles en el primer cuadro de la ciudad manifestaron que en poco y nada ayudó la función de box que se realizó el pasado fin de semana en el municipio porque los porcentajes de ocupación no cambiaron por lo menos en los pequeños hoteles del centro y señalan que al evento le faltó más promoción porque en este rubro no se lograron las expectativas que se tenían, además que se encuentran en temporada baja por lo que piden que hagan eventos que verdaderamente ayuden a elevar la afluencia turística en la isla Pero te repito fue lo mínimo, un día y la gente volvió a bajar, esperábamos eso un poquito más de gente desafortunadamente no la hubo Mira nosotros esperábamos que nos incrementara un poco más la ocupación pero pues realmente eso no sucedió así en nuestros a nuestra ocupación continuó con la misma baja y pues realmente no no vimos ese incremento efectivamente realmente no no vimos nada de de ocupación alta y pues continuamos con lo mismo lo que le faltó a lo mejor fue un poco más de publicidad un poco más de patrocinio de parte de del de los del departamento que lo trae pero pues ahora sí que no no vimos nada de eso pues en realidad no no nos benefició en en mucho este este fin de semana la pelea sin embargo este pues seguimos optimistas en esperar este pues mejoras en la ocupación pero sí definitivamente ha estado un poco baja la verdad a los hoteles del centro pues no fue lo que se esperaba que hubiera para canal 10 informó jorge cupul imágenes claudiana barrete y